Todos los momentos que he vivido junto a ti Cada uno de ellos se quedó dentro de mi Y solo pensar que yo contigo estaré Mañana, mañana Todo se aclaró desde que tú conmigo estás Ya no hay tinieblas, ya no hay más oscuridad Y mis sufrimientos se transformarán en paz Mañana, mañana Mañana Mi vida Encontrará descanso Mis sueños De un poco Tú irás realizando Imagino el día junto a ti No conoceré El sufrir Lo único que quiero es estar cerca de ti Yo no quiero nada si tú no estás aquí Espero el momento en que me vengas a buscar Mañana Mañana Déjame decirte lo que eres para mí Todas mis canciones son inspiradas por ti Llamo y deseo estar contigo hasta el fin Mañana 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 Mi vida Encontrará descanso Mis sueños Los sueños De un poco Tú irás realizando Imagino el día junto a ti No conoceré El sufrir Música Mañana Mi vida Encontrará descanso Mis sueños De un poco Tú irás realizando Imagino el día junto a ti Música Lo conoceré Son impresionantes Gracias Música 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 Gracias Gracias gente No nos bendiga Impresionante Gracias Música 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 Música